Hola, buen día para todos. Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy. Voy con el primer tema del momento. Se han generado muchos comentarios ante la intervención que hizo el exconsejal de Cúcuta, Leonardo Jacome, el pasado sábado con ocasión del acto mediante el cual se hizo una recepción en Cúcuta al representante de la Cámara, Jairo Cristo. El pronunciamiento de Jacome hizo alusión a varios temas y entre ellos lanzó varias críticas al alcalde Jairo Yañez. Dijo, por ejemplo, que la ciudad no tiene alcalde, que los programas sociales y varias iniciativas para bien de los barrios de Cúcuta no están por ningún lado. El exconsejal dijo tajantemente que la ciudad no tiene alcalde, que la ciudad está en crisis y que los cucuteños necesitan volver a soñar para devolverles la confianza que hoy se ha perdido con la administración municipal. En su disertación planteó para Cúcuta la puesta en marcha de un plan integral de transporte masivo que incluya todos los ejes viales de la ciudad de Cúcuta, un plan de energías renovables y acabar con la concesión de Aguas Capital, cuyo contrato fue extendido cinco años más por la administración de Jairo Yañez. El aspirante a la alcaldía de Cúcuta es la primera persona que habla sobre el tema de la ciudad y que hace una intervención con propuestas claras ante un electorado que hoy se siente defraudado por el gobierno actual. Todas estas declaraciones o intervención del doctor Jacome se dieron precisamente, como lo dije en el párrafo inicial, en el acto de exaltación del nombre del doctor Jairo Cristo como representante a la Cámara. El presidente del Senado, Roy Barreras, anunció el aplazamiento de la fecha de elección del próximo Contralor General de la República para el próximo 18 de agosto. Ante esto la campaña avanza en el Congreso. En los últimos días el partido de la U y el Partido Liberal se sumaron a la candidatura de la Norte Santanderiana María Fernanda Rangel para ocupar ese cargo. También se conoció que esta semana sería el Partido Conservador el que anuncie su apoyo a la candidata Rangel. Así las cosas tendría el suficiente respaldo en la bancada conservadora en el Senado y la Cámara de Representantes, por lo que solo faltaría que se oficialice la decisión en reunión de los parlamentarios. De materializarse este apoyo de los 15 senadores y 25 representantes a la Cámara de Conservadores, María Fernanda Rangel tendría asegurados 39 votos en la Cámara Alta y 72 en la Cámara Baja, lo que la convertiría en la próxima Contralora General de la República. El próximo 7 de agosto el Centro Democrático volverá a ser partido de oposición y tendrá derecho a la réplica por el discurso del presidente Gustavo Petro. Para esa tarea hay tres candidatos, Alirio Barrera, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Hay voces del partido pidiendo que las dos mujeres elaboren el texto que escucharán los colombianos. Aunque será escrito a dos manos, se desconoce quién de ellas se subirá al atril para leerlo. Hay quienes dicen que la suerte debería definirse con una moneda y el popular juego de cara y sello. Sin duda, bastante fuerte. No hay que olvidar que el norte de Santander tiene su representante en la Cámara de Representantes. Se trata de Juan Felipe Corzo, quien hasta ahora no ha mencionado nada sobre su actuar en el Congreso de la República. Y siguen apareciendo más aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta. En esta oportunidad, Elisa Montoya, la secretaria de Víctimas y Postconflicto del municipio de Cúcuta, escribió una columna el pasado fin de semana en el periódico La Opinión para anunciar su posible aspiración a la Alcaldía de Cúcuta. En alguno de los apartes, dice ella, dice lo siguiente, quizás la terquedad de querer cambiar el mundo y el amor por la ciudad me lleven a atreverme también y dar el salto hacia una candidatura a la Alcaldía de Cúcuta para ayudar a engrosar la lista actual, que hoy tiene infinidad de nombres potenciales. Y dice también la señora Montoya lo siguiente, de ser así, renunciaré con tiempo para no inhabilitarme y no tener riesgo de indebida participación en política. Mientras me decido, no puedo evitar hacer un llamado a la cordura colectiva. Elisa Montoya lo dice en el periódico La Opinión, sigue creciendo la lista de aspirantes para la Alcaldía de Cúcuta. Ahora les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del fin de semana. Esta fue la pregunta. En vista del aplacimiento del debate en el Consejo de Cúcuta sobre la empresa Aguas Capital para rendir informes sobre cambio de medidores, subsidios y otros temas, ¿qué opinión le merece a usted esa postura en el cabildo? Resultados, hay mermelada, 42%, es injusto aplazarlo, 28%, no estoy de acuerdo, 22% y sí estoy de acuerdo, 8%. Gracias a todas las personas que participaron durante este fin de semana. Lo cierto es que este tema sigue teniendo algunas críticas en la ciudad de Cúcuta y sobre el manejo que se le ha venido dando al servicio de acueducto y alcantarillado. Hoy tenemos una nueva consulta para que ustedes participen. Es la siguiente. Según el aspirante a la Alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jacome, la ciudad está en crisis debido a la falta de gobernabilidad del ingeniero Jairo Yañez. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones? ¿Cree usted que son ciertas? ¿Que la culpa es de todos? ¿Que no tenemos alcalde o que no hay liderazgo? La invitación es a que participen en este momento en Twitter, arrobafredeparada90 y por supuesto también nos dejen sus comentarios. ¿Ustedes recuerdan las notas del viernes en 90 segundos sobre los inconvenientes que se han presentado para adelantar el debate de Aguas Capital que en definitiva quedó para el 13 de octubre? Me llamó la atención este mensaje en Facebook de la concejal Karime Robríguez. Quiero que ustedes lo compartan conmigo y lo analicen. Ella escribió lo siguiente. El Consejo de Cúcuta está trabajando para hacer un gran debate el día 13 de octubre de cara a la ciudad con Aguas Capital. Los debates son públicos y de cara a la ciudad, no bajo amenazas o intimidaciones, buscando intereses particulares. Eso es lo que dice Karime Robríguez, pero la verdad no entendemos de dónde sale el segundo párrafo cuando ella afirma que los debates son públicos y de cara a la ciudad. Hasta ahí lo compartimos, pero dice no bajo amenazas o intimidaciones. ¿Qué tipo de amenazas pueden existir frente a este tema? ¿Qué intimidaciones puede haber tenido la concejal de Cúcuta, Karime Robríguez? En el Facebook no nos lo cuenta, pero algo, algo muy seguramente pasó para que ella escribiera este mensaje en el Facebook. Con esto terminamos los 90 segundos. Buen día para todos. ¡Gracias por ver el video!